Crece la preocupación entre habitantes de la unidad habitacional San Buenaventura-Iztapaluca ante el desabasto de agua derivado de una fuga que se encuentra en reparación sobre avenida Paseo de los Volcanes y cerrada de volcán Cotopaxi. A dos días del incidente, la falta de agua empieza a complicar la situación, sobre todo de las amas de casa, que agotan la poca agua que tenían almacenada. Lo que pasa es porque ya tenemos ya dos días sin agua. Digo, ya ve que nos están quitando el agua un día así y un día no. Entonces resulta que el domingo no hubo agua y ayer amanecemos con la novedad de que cero de agua. Y ahorita ya no tenemos lo que se dice nada de agua. Y se nos avisó que era una fuga, nada de agua. Afortunadamente, eso de las redes sociales sirve, ¿no? Y ahí es cuando uno se entera que no hay agua. Nunca informan, ellos nunca informan. Siempre uno se entera por las redes sociales que ya está la fuga, que no hay agua. De acuerdo con los trabajadores de Obdapas que laboran en dicho lugar, ya se realizó la excavación para el cambio de un tubo de 20 pulgadas. Sin embargo, no cuentan con el material faltante para concluir la tarea, por lo que esperan en el transcurso de este martes, o mañana miércoles, recibir el material y concluir la reparación. Ante esta situación, la inconformidad aumenta porque advierten los vecinos que las fugas son constantes en esta avenida, por lo que piden a las autoridades colocar material de mejor calidad. Entonces, también ya no es normal de que cada rato se roja un tubo. Tres nueces para acá van tres tubos que se roja. Por tanto, vecinos esperan que la reparación concluya en las próximas horas para no agravar la escasez y el ayuntamiento les brinde agua a través de pipas. Como se puede observar, existe un solo pozo para suministrar agua a los habitantes de San Buenaventura, por lo que entre más días pasen y las fugas continúen, el problema de desabasto será mayor. También lo hacen como negocio porque cuando ya no tenemos agua, la gente empieza a comprar las pipas. Entonces es un negocio para municipios.